¿Y si hacemos de este país verdaderamente el más feliz? ¿Y si le proponemos que no nos espante los sueños? Ok, vamos a esta. Yo, José Mauricio Varela, me quejo de que sepa... Katherine, José, Melisa y Éter son los protagonistas de la obra Segundo Cuerpo. Ellos reencarnan el papel de sus propias vidas. Desde febrero se han estado preparando para llevar hasta el escenario su cotidianidad, su contexto, su propia experiencia. Yo soy Katherine Morales y dentro de Segundo Cuerpo soy Cate. Es un personaje que está un poco perdido, pero está tratando de encontrar un camino y de saber para dónde va. ¿Cómo saber quién soy? Cómo ser hombre, morir, vivir. Todas esas cosas nos las preguntamos. La magia entre la cotidianidad y las memorias, las experiencias, todo eso lo que tratamos de poner en este círculo blanco son historias desde el corazón, desde mucha honestidad y queremos compartirlas, ojalá con toda la gente que pueda acompañarnos y también que vamos para México y entonces para llevarnos la energía de todo el público posible también. El deseo de relatar la vida de estos cuatro jóvenes fue el detonante que motivó a la profesora y actriz Erika Rojas y a la dramaturga Aileen Morera aventurarse en la creación de la obra de teatro. Segundo Cuerpo es la historia de cuatro personajes, cuatro muchachos, Eter, Meli, Cate y Mau, que se encuentran en un lugar sin principio ni fin, en un gran círculo y que nos cuentan sus vidas y además las vidas reales de estos actores. Nos cuentan de sus memorias, nos cuentan la relación que tienen con su familia, con el país, con la religión, con sus miedos y sus deseos. Fui reina del país y pensé en ser monja. Digo, también quise ser dióloga. Segundo Cuerpo ya está en cartelera y usted puede verla de jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Universitario hasta el 31 de agosto. Del proceso lo que más me gustó fue haber creado como una familia entre nosotros cuatro, también con la directora y con la dramaturga y el equipo. Todos los días que veníamos y le poníamos y que decíamos, oh por Dios, ¿cuándo va a salir o cómo va a salir? Y que de repente comenzó a fluir. Uno se da cuenta de los errores que comete y que esos errores sirven para crear otra cosa, tal vez como para impulsarse. Cosas que a veces faltaban en algunas escenas, nos hacían, no, que sobraban en algunas escenas, lo podíamos poner en otras. Esta producción representará a nuestro país en el Festival Universitario de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México del 21 al 27 de septiembre. ¡Los invitamos a ver Segundo Cuerpo!